La otra noticia tiene que ver con la firma Datasys Group, que rompió su silencio luego de conocerse que no será contratada para auditar los software electorales. La compañía aseguró que hubo presiones externas para que se dilatara el proceso. ¿Cómo es la historia? Cintia Pineda, buenas tardes. ¿Cómo es la historia? La firma costarricense Datasys Group, que había ofertado sus servicios para auditar los software que consolidarán las votaciones del 29 de mayo, hizo graves denuncias sobre el proceso de contratación. Es lamentable para el pueblo colombiano y para nosotros como empresarios serios y responsables, que por los retrasos administrativos del CNE y la dilatación en la firma del contrato por presiones externas, los tiempos que restan para realizar una auditoría forense correcta no sean idóneos. La empresa aseguró que sí estaba apta para desarrollar esta inspección y desmintió algunas de las acusaciones que se hicieron desde Colombia. De igual manera, rechazamos los falsos señalamientos y mentiras creadas en contra de nuestra reputación. Dejamos muy claro que Datasys Group nunca ha sido sancionada en Honduras ni en otro país donde opera. La compañía aseguró que tiene una experiencia de más de 24 años en soluciones tecnológicas y que ha trabajado en países como España, China y Holanda. Pues una vez se cayó esta auditoría internacional desde la Registraduría Nacional y desde el Consejo Nacional Electoral, le hicieron un llamado a los diferentes partidos políticos para que postulen más testigos electorales y así se puedan vigilar los resultados de estas votaciones. Precisamente hoy, en una sede de la Registraduría en el norte de Bogotá, se instaló una mesa técnica con diferentes delegados de las campañas políticas, presidenciales, quienes estuvieron hablando también con delegados de la Registraduría sobre los problemas que han tenido para la postulación de testigos electorales, que actualmente es muy baja. Y lo que ellos han dicho es que no es culpa de las colectividades ni de las campañas, sino que han tenido problemas con esa plataforma. Y ya entonces desde la Registraduría se está evaluando una solución para que no sea una postulación a través de los municipios, sino que sea una postulación a través de una plataforma nacional. Veamos lo que dijeron algunos delegados de campañas. Básicamente, insisto, es el tema de abrir el canal de nivel nacional. El hecho de que nosotros tengamos una plataforma única donde podamos cargar todos los municipios, las Registradurías de todos los municipios, postulados de todos los municipios, eso nos da la posibilidad de mejorar eficientemente la postulación y a ellos también la posibilidad de que suban a la plataforma de testigos de una manera más fácil. Quedó claro en la reunión que tuvimos hoy que no es un tema de demoras en los partidos políticos, es un tema de que se tienen que adelantar los cargos. Es decir, si no hubiesen esas dificultades, pues no estaríamos estableciendo una mesa técnica ni los mecanismos para solucionar los conflictos. Los que más han postulado testigos hasta el momento es el Pacto Histórico con más de 20.000. Equipo por Colombia de Federico Gutiérrez supera un poco los 2.000, pero lo que nos han dicho es que el Pacto Histórico espera que sean 100.000 los testigos electorales en las mesas, mientras que Equipo por Colombia espera que sea 120.000. Ellos tienen plazo hasta el viernes para postular a estas personas. Es por ahora toda la información. Cintia Pineda, Redmán Noticias. Muy bien, Cintia, gracias. Mientras tanto le cuento que el presidente Iván Duque le pidió a la autoridad electoral que haga la contratación para la auditoría internacional. Aseguró que es deber de la Registraduría y del Consejo Nacional Electoral dar las garantías de transparencia mientras el gobierno ha tomado todas las medidas para que los colombianos puedan salir a votar. Nosotros solicitamos públicamente que se adelantara una auditoría externa para que pudiera revisar el proceso electoral de las elecciones de Congreso y sobre todo los software. Y esto fue una solicitud que se hizo también interpretando el sentir de muchos ciudadanos y también de representantes de partidos y movimientos. El 2 de mayo el gobierno nacional procedió a girar los recursos. Y es un deber de la organización electoral adelantar esa auditoría externa y darle toda la tranquilidad y toda la credibilidad al pueblo colombiano. Así que hago un llamado a las autoridades electorales para que los recursos que ya se giraron sean destinados a la contratación de esa auditoría externa y que los resultados de esa auditoría externa se le transmitan a todo el país.